En 2011 en Argentina, el 75% de la gente buscaba de alguna forma información en la web para luego hacer una compra física. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien tiene un interés, una necesidad, primero buscaba en la web, después iba al comercio y hacía la compra offline como cualquiera conoce. Esto lo que me marca es una pauta, una tendencia de que hoy estar en la web, estar posicionado, tener presencia en la web es una ventaja porque hay una primera etapa, hay un primer paso que da el usuario que es la búsqueda online. Cuando nosotros relegamos esa etapa, lo que estamos haciendo es darle una ventaja al competidor porque si hoy no me encuentra en la web, ya le estoy dando la ventaja de que si no me encontró, por eso no va a ir a mi local. Entonces es importante tener en mente que la presencia en la web no tiene por qué derivar en una compra en la web. Se puede vender a través de internet o se puede vender a través de las formas tradicionales, pero si hoy la gente busca a través de la web o algún producto o una necesidad que tenga. Algo que también hay que tener en cuenta cuando pensamos una campaña o una acción en internet es el hecho de la competencia. La competencia que uno puede considerar normalmente cuando piensa su negocio, es los negocios físicos del resto de las empresas que de alguna forma venden productos o servicios similares a los de uno. Cuando trabajamos en internet hay un agregado o hay que considerar un extra que es que los competidores que están en la web pueden no tener un negocio físico. ¿Qué queremos decir? Cuando uno, por ejemplo, ofrece zapatillas, uno vende zapatillas, cuando se busca en internet las palabras zapatillas, zapatillas en la ciudad, quiero comprar zapatillas, descuento en zapatillas, muchas veces vamos a encontrar los negocios de la competencia, pero también vamos a encontrar blogs, foros, sitios web de empresas que pueden estar en otras ciudades o incluso en otros países. Hasta si somos muy genéricos podemos toparnos con Wikipedia entre los resultados. Todo esto a lo que apunta es que si nosotros no trabajamos para esas palabras o para esos campos donde queremos ser más visibles, puede que nuestro negocio esté desplazado por gente que en realidad no esté en el mercado vendiendo ese producto que uno vende y nuestra visibilidad va a ser reducida por un foro, por un blog de una persona que simplemente es fanático de las zapatillas o le gusta mostrar distintas marcas de zapatillas. Entonces está bueno tener en cuenta eso ya que no es sólo considerar al competidor físico sino también a ese otro tipo de sitios web o redes que pueden a uno desplazarlo de la visibilidad del usuario al que apuntamos. Música 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 Gracias por ver el video.